Como ya es costumbre, este primero de septiembre, en la Cámara de Diputados fue entregado el quinto informe de gobierno de la Administración de Peña Nieto, para su revisión parlamentaria, en manos del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero. Hago entrega a usted y por su conducto al Honorable Congreso de la Unión, de los documentos relativos al quinto informe de gobierno que dan cuenta del estado que guarda la Administración Pública del país. Las reacciones legislativas nos hicieron esperar. Califican los cinco años de gobierno como un proyecto no logrado en los diversos puntos que toque el informe. No pasa del 2% el crecimiento económico y es lo único de lo que podrían presumir. Están fuera de la realidad y al lado de eso lo que tenemos es un país deshecho por la corrupción y la falta de castigo a todos los corruptos por la impunidad. Y además de eso, un país metido en sangre y lodo. Todavía nos quedan dos periodos, este muy intenso en la discusión del paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de egresos, pero también de otras iniciativas muy importantes que tienen que ver con la seguridad pública, con esta situación del fiscal anticorrupción, en donde el prigobierno quiere meter a chaleco a una persona que viene de sus propias filas cuando la sociedad no acepta esa situación. Por su parte, el jefe del Ejecutivo, en el marco de su informe celebrado en Palacio Nacional, detalló los principales puntos de su reporte donde destacan la seguridad, la inclusión, la prosperidad, la educación y la responsabilidad global. Este logro colectivo tiene mayor mérito porque se concretó en un contexto nacional e internacional complejo. Dentro del país fue notoria la resistencia de algunos grupos porque aún siendo benéficos estos cambios para nuestra sociedad afectaban intereses particulares. Las debilidades institucionales en algunas regiones también representaban un desafío para la plena vigencia del Estado de Derecho. Sin embargo, reconoció que pese a los avances alcanzados en su gobierno, hay todavía mucho por hacer, sobre todo en el estupor que mantiene a la sociedad mexicana con una molestia constante por los casos de corrupción. El sistema nacional de transparencia y el sistema nacional anticorrupción forman parte de un nuevo andamiaje en favor de la legalidad. Lo he dicho y lo reitero, los servidores públicos debemos conducirnos invariablemente con integridad y apego a la ley en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Quienes han sido denunciados como presuntos responsables de actos de corrupción están siendo investigados y procesados por las instituciones correspondientes, sin importar su filiación partidista ni la posición que hayan ocupado. En cuanto a la renegociación del TLCAN, que se realiza entre México, Canadá y Estados Unidos, asegura que es con el objetivo de consolidar dicho acuerdo dando plena certidumbre al comercio y la inversión. De la misma manera, sostuvo además que siempre poniendo el interés de México por delante y buscando un resultado donde ganen los tres países. La relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, como con cualquier otra nación, se tiene que basar en principios irrenunciables. Soberanía, defensa del interés nacional y protección de nuestros con nacionales. Lo he dicho y lo reitero, no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación. En su mensaje a la nación, al que asistieron los 32 gobernadores del país, legisladores, embajadores, invitados especiales y su gabinete, Expresso indicó que para su gobierno la negociación de la modernización del TLCAN será el bienestar de México. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.